Bueno, nos fuimos de ruta papá Ahí viene María Chichu y nos fuimos de ruta Que belleza eh Que belleza, ahí lo más rico Estoy casi atrapando solo Pero delante es que hay mal la vaca Que mal la vaca Que mal la vaca Que mal la vaca Que mal la vaca Veamos Ya Que mal la vaca Solo Me he asustado porque esta vaina me mueve mucho Esta que es mi salvavidas por cualquier cosa Los amigos están relajados ahí Yo les voy un poco de cajuate Será porque me coloque en la parte de la frente Pero siento que ya salto Miren cuando se monta uno en la rueda de Chicago Ahí siento ahorita que el alma ya me sale Pero yo me mando a estarme montando Le voy a enseñar el barco, el barco petrolero Más de cerca El barco petrolero está en el barco El barco petrolero está en el barco Este está cargando ahorita la colina Está cargando el barco petrolero ahorita Si Si Lo que está ahí Lo que está ahí es el barco petrolero Esa estuvedía que después la hacen para ir Si Ahí donde estaba cargando el combustible La estuvedía ahí Cuando el barco se va Ahí la deja La deja con una polla pequeña Ajá Cuando ya viene de nuevo viene el barco Por la duda que después se va a ir a frente La levanta Y la conecta En este momento La gasolina Ustedes vienen por la vacuna Esa está cargando el combustible Si 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 Lo hemos visto Hasta ahí Hasta ahí La comida está por abajo La comida está por abajo Por abajo Y por abajo La comida está por allá Aquí donde estamos Hay un combustible Un combustible 60 ¿Aquí donde estamos? Sí Que es hondísimo entonces Si 60 60 70 Para el barco Hay un poco más Hay 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 Oigan bien cosas que no sabíamos ya 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 las aprendimos hoy Yo ya las había Todos los días aprendes algo nuevo Mira que belleza Miren que belleza señores Esto es una gran belleza miren Que lindo Que hermoso eh Es un barco Cargado de petróleo ¿De donde viene ese barco? De donde viene ese barco? No se mira la bandera ¿De donde va? Sí Porque ese es el barco Del país que viene Del país que viene eh Miren que monstruosidad de barco eh Estamos nosotros para Ya acuérdate de nada Que está aportando ahí ¿Es una polla? No No Este es el barco El barco ¿Sí? Es para donde llame el combustible Es como La gente le dejó que ha bajado el súper cuadrado Ajá No Ah Cualquier cosa ¿Algún problemita ahí El combustible no pasa? Sí Para que no baje el combustible Para acá A este lado ¿Cuántos días tiene? Ah ya está la bandera mía Creo que tiene una marca Sí Tiene una bandera de la marca Allá Ojalá de Canadá Se mira como roja Como con Rayas blancas Creo que es la de la Sí ¿Así? Se mira como que suena la de la marca La bandera Sí Mire eh ¿Cada tres meses viene acá este barco? ¿Cada mes? ¿Cada mes? Cada mes o veinte días Oigan bien muñeco Él vino ayer Allí en la Allí en la mañana vino él Ajá Se va hasta Hasta el lunes en la mañana El lunes en la mañana se va Sí Ok Él cuando viene Viene cargado de gasolina Es actual azul Como azul No se logra si el barco No se logra si el barco ¿No se logra si el barco? O sea que la han descargado ya va Perdón la coja roja Sí sí Toda la roja Cuando está la flecha llega Sí Sí O sea que la han descargado Sí Sí Próximamente cuando va descargando Va descargando Va subiendo de nuevo Sí Ese no es el tiktani No piensan que es el tiktani Ese es el barco carguero de la musulina 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 Miren el muñeco La coja esta contiene una ancha de vasco también Ajá Esta coja contiene el ancha de vasco que pesa 7000 libras Y cada una de las cadenas pesa 120 libras Y la huella pesa 1800 libras Wow Ahí está el amigo que nos está explicando El amigo es experto en esto Mira Nos está explicando como es la situación 1800 libras pesa la polla Y la huella se maneja siempre a suerte Porque esta hecha de guiego Y sirve de vidrio El mismo material de la lancha Para que Y la huella es huerta potente Ajá A la coja Ya prendimos algo ahí Algo que nos va a quedar Allá está la iglesia Como flotan los barcos Puras turbinas Si hombre Miren Muñeco Y el amigo nos juntura acá Y nos explicó un poco Podemos que es la situación de ese barco Y esto es un poco pequeño Es más grande me imagino yo Tiene que haber más grande Tiene que haber más grande Bueno miren esto Sí Barco industrial es eso Sí Ahí están Que bonito Que bonito se mira de acá cerca Sí Sí Tiene que haber más grande Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Ahí llegas el segundo Está bien Está bien Está bien Un saludo No 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 Siento L tread No 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 Dinamarca Dinamarca es bar Cuando de Dinamarca viene Miren, miren, ahí está la cosa El barco Caldero Miren, aquí está la barca La marca Creo que Vamos a ponerle cero que estaba mal, no te pedí la mata. Pues era de Suiza también, Suiza también tenía una bandera que estaba mal. Hasta aquí, hasta aquí antes llegaba el Mueyetela acá. ¿Y qué pasó? El Mueyetela fue quemado en 1992, al 33 años, sufrió un incendio. El incendio todavía no estaba viendo cómo fue provocado. Vaya persona dijo que fue provocada por envidia, que le tenía tela. Como antes tela era uno de los mejores puestos de Honduras. Como aquí antes estaba el café, el banano. Pues esas cosas, esos penchones, pues ahí pasaban también la vía del Zen hasta aquí. Pero cuando subió el incendio, toda tela se fue para abajo. ¿Era grande entonces? Sí, hasta allá, hasta aquí. ¿Hasta aquí ya? Hasta la cola del par. El Mueyetela ya había antes. Pero sufrió el incendio en 1992. Como también el incendio fue provocado también. Porque por ahí, por las cosas, antes pasaban también las tuberías. Ah. Sí. Vamos a probar un poco de la historia de tela. ¿Ahí era el Muey entonces? Era grande. ¿Largo? Sí. Y ahí andes, pero hermano. Para que yo vea, todo eso, el incendio, todo lo hace para abajo. ¿Dónde atrás esa montaña es, amigo? ¿Ah? ¿Dónde es esa montaña? ¿Dónde es ahí? Para allá, aquí a las funciones con la encenada. Para el otro lado, aquí a la turpe. Y aquí a la turpe. ¿Dónde está la turpe? ¿Dónde está la turpe? ¿Dónde está la turpe? Bueno, hemos aprendido algo en esta aventura. Hemos aprendido algo en esta aventura, miren. Sé que la envidia siempre ha existido. Desde los tiempos de antes. Además, a Dios le tuvieron envidia y a veces se preocupa que le tengan envidia. A Dios, que era Dios, le tuvieron envidia y lo crucificaron. A nosotros quedamos humanos que no lo pueden hacer. La historia de Estela, una parte de la historia de Estela. Este muchacho sabe, sabe este muchacho y su esposa. Ya aprendimos algo, ¿eh? Todos los que nos están viendo, ¿ah? ¿Están preparados para cuando hacen los viajes de tour? Vienen gente extranjera, les explico un poco lo que es el puerto de Estela. La bahía de Estela, ¿no? Hoy un poco... Quiere que no está haciendo tanta... O sea, tanto sol, pero está fuerte la temperatura. Acá andamos disfrutando. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Andamos trabajando y también relajándonos un poco. Gracias a todos. Dejen su like ahí, compartan, comentan que andamos de viaje. Miren que andamos, ¿eh? Andamos dando un tour. Andamos dando un tour. En la ciudad de Estela. Y en la ciudad de Estela. En la ciudad de Estela. Gracias.